Y me moría por ella Y busqué mil excusas para verla Que fuera un segundo Que ella jamás te diera cuenta Y me moría por ella Y me ganaban los nervios Y me hablaba y yo quedaba mudo Y tenía que agacharte la mirada Que es un sol que es tan absurdo Que me sentí al lado suyo Por no tener el valor Y creer que si era posible Es decirle que me moría por ella Y quería robarle el corazón Y me moría por ella Por ser solo yo el dueño de su amor Y no es posible explicar Que no hice nada Todo el tiempo que les pasó Y que estoy frente a ella Y me muero por ella Y me moría por ella Por ser solo yo el dueño de su amor Y me quedé con las ganas De tomarme las manos Y abrazar la memoria por ella Y encontrarme las manos Y encontrarme mis sueños Y escucharla Y reírnos Por nada Por sonarla en mi hombro Si lloraba ¡Vamos! Que tonto y tan absurdo Que me sentí al lado suyo Por no tener el valor Y creer que si era posible alejarme y decirle que me moría por ella, y quería robarle el corazón, me moría por ella, por ser solo yo el dueño de su amor, y no es posible explicar que no hice nada en todo el tiempo que pasó, y aquí estoy frente a ella, yo me muero por ella, me moría por ella, y quería robarle el corazón, me moría por ella, por ser solo yo el dueño de su amor, y no es posible explicar que no hice nada en todo el tiempo que pasó, y aquí estoy frente a ella, yo me muero por ella. Gracias. 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 Gracias.